La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán capturó a cuatro presuntos responsables del asesinato del joven atleta Alan Millán Valencia. Los sujetos pertenecían a una banda de delincuentes que operaba en Morelia y ya fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia del Estado. La dirigencia del PAN en Michoacán exigió la renuncia del Procurador de Justicia Plácido Torres luego del asesinato del panista y secretario del Ayuntamiento de Tanuato, Pedro Córdoba Aguirre, acribillado a balazos la tarde de lunes. El líder estatal panista Miguel Ángel Chávez afirmó que son pocos los avances en las investigaciones y que son muchos pretextos, justificaciones absurdas y evasivas y responsables de la Procuraduría sobre los atentados o asesinatos de funcionarios municipales. La región de la meseta Purépecha se verá beneficiada con la implementación de un operativo de seguridad por parte del gobierno estatal, proyectó Jesús Reina García, secretario de Gobierno. Anunció que esta semana se reunirá con algunas comunidades de esta zona para definir las estrategias. La estrategia de seguridad será reforzada con inteligencia a través del operativo Morelia Institucional, implementado hace poco más de dos semanas en la capital michoacana, indicó Elías Álvarez, secretario de Seguridad Pública. Señaló que son notables los resultados obtenidos hasta ahora con el operativo, pues se logró la detención del líder de una banda de secuestradores apodado El Poncho. Sin incidentes iniciaron los trabajos para la construcción de la escuela en la Nueva Jerusalén, Michoacán. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Jesús Reina. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Elías Álvarez, informó que se incrementó el número de elementos policiales en la comunidad de la ermita para efecto de evitar incidentes. El técnico de Monarcas Morelia, Rubén Omar Romano, pronosticó que los Pumas de la UNAM serán un rival complicado pese a que no han conseguido ganar de local en el claudio. En el año 2013, señaló que jugar a las 12 horas en el estadio de CEU es un factor que afectaría el desempeño del equipo, pero que buscarán la victoria para seguir sumando de a tres puntos y conseguir la clasificación a la liguilla. Más de 30 toneladas de pescado serán ofertadas al público durante los 40 días de cuaresma en tres puntos estratégicos de Morelia. En Manantiales, la Secretaría de Educación y el Bosque Cuauhtémoc, del 13 de febrero al 27 de marzo, informó José Raúl Gutiérrez, director general de la Comisión de Pesca. Señaló que aunque no hay precios establecidos, serán un 30% más baratos que en los mercados. En Michoacán prevalece la paz y existe un ambiente de calma para el sector transportista y el ramo turístico en el estado, aseguró Rafael García Trejo, líder estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Avisoró tiempos mejores para los transportistas michoacanos, pues anunció que mañana miércoles se reunirá con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mario Alberto Zarazúa, para tratar el tema de la obra del libramiento sur de Morelia. Con una inversión superior a los 130 millones de pesos, se anunció la apertura del Hotel Real in Morelia, ubicado en un centro comercial de la zona residencial de la capital michoacana. El 1 de marzo iniciará operaciones y el 7 de marzo será la inauguración. Contará con 157 habitaciones, un centro de negocios, alberca, internet inalámbrico, informó el director general del Grupo Real Turismo, Eduardo Imai Zeman, acompañado por el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy. Las maringuías, los apaches, la banda de viento y cientos de morelianos acompañarán a los toritos de petate, que este martes de carnaval saldrán a las calles de la capital michoacana, en una añeja tradición que se lleva a cabo previo al miércoles de ceniza de la iglesia católica. El relingo de la colonia Ventura Puente, el Danubio Azul de las Felicitas del Río o el Rayito de la Juárez, son algunos de los toros que arrastran multitudes en la capital michoacana. Guasar TV, las noticias en breve.